Fue una intervención desafortunada y endiablada por Álvaro Ramírez González. La reciente intervención del presidente Gustavo Petro ante sus seguidores en la Segunda Asamblea Ordinaria de la Colombia Humana y con la clara intención de reunificar a esa misma izquierda hoy desunida fue lamentable y endiablada. De los 13 partidos de izquierda que conformaron un pacto histórico que llevó a Petro a la presidencia, la mitad ya no lo acompañan. Unos por el mal desempeño ejecutivo del primer mandatario que se quedó en campaña política y no entendió que gobernar era gerenciar de la mejor manera los recursos públicos, además llegar a la provincia con soluciones y no con discursos estéricos. Otros por la inequitativa repartición de la burocracia en el nuevo gobierno, donde parece que unos tienen demasiado y los otros muy poco o nada, dicho más claro por el botín. No menciona Petro las dificultades de su mandato, sus errores y desaciertos, con excepción de Olmedo López a quien califica de vulgar ladrón que se embriagó y se degradó por el poder. Pasando por encima de estos dos años de caos, desaciertos, conflictos, desadministración y corrupción extrema y descarada, Petro se empeña en plantear una reunificación de las fuerzas de izquierda para poder ganar. No tenemos el poder, tenemos apenas el Ejecutivo. Ellos tienen el Congreso y las Cortes, afirmó Petro. En este empeño Petro se despachó en calificativos contra sus opositores. Llamó a asesinos a quienes gritan por miles en todos los eventos públicos fuera Petro. Son los mismos que asesinaron a 5.000 militantes de la Unión Patriótica. ¡Qué locura! ¡Qué chifladuna! Plantea un odio de clases basado en que su piel es de color cape con leche y no piensa resolverse con los ricos, ni volverse socio en ninguno de sus blogs. Soy un hombre popular, indicó. Se atreve a pronosticar que si las próximas elecciones no las gana la izquierda, vendrá una ola de violencia y sangre. Ellos saben cómo gobernar e imponer sus leyes, con sangre. Los indispone un gobierno popular. Pone a toda la izquierda contra la pared y les plantea un chantaje para obligarlos a todos a reunificarse. Además, anuncia que no va a ser candidato y que no es adicto al poder, como Uribe. Es una intervención caliente, endiablada, amenazante y extremadamente brusca que infunde temor a quien la escucha. Lo más preocupante de todo es que Gustavo Petro nos ha percatado de que es un pésimo gobernante y que tiene a todo un país desguadernado. Lo sabe y se hace el bobo, pero el país no lo es. Pero definitivamente los colombianos tenemos un problema gravísimo con este presidente, que se quiere perpetuar en cuerpo propio o ajeno. Sobremesa, el Congreso no se salvó del despelote Petro, hoy está paralizado, no tiene un centavo para funcionar. Ese sí es el verdadero cáncer.